Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a nuestro programa Vivo Mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. En muchas ocasiones el ser humano se ve enfrentado a tantas dinámicas de la vida que nos tienen casi en un acelere, más que lo que podemos ver en una autopista, carros que van de un lugar a otro, motos que tratan de adelantarse, situaciones que nos ponen al límite y que por eso es necesario que también en nuestra vida cristiana nos podamos colocar una armadura, una armadura de la fe. En Vivo Mi Fe queremos compartir con ustedes esas cinco herramientas que nos pueden ayudar de cómo combatir tantas situaciones que nos ponen al límite. Quisiera empezar nuestro programa de hoy compartiéndoles este precioso pasaje de la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir a los engaños del diablo. Porque nuestra lucha no es en contra de enemigos de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades y los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestiales. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantener firmes sus posiciones. Así pues, manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados sus pies con la urgencia de anunciar el evangelio de la paz y lleven siempre el escudo de la fe para que puedan extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Colóquense el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura de la fe es la que nos va a permitir salir adelante y seguir también esa vía de nuestra propia historia. Una historia familiar, una historia laboral, una historia personal. Qué bueno que nos podamos colocar esta armadura. En vivo mi fe, coloquémonos la armadura de la verdad, la armadura de la justicia, la armadura de la fe, la armadura de la palabra y la armadura del Espíritu, que nos van a llevar a enfrentarnos a todo esto en el corre-corre de la vida con la certeza de que Dios nos acompaña, de que Dios nos cuida, de que Dios está a nuestro lado. Y mientras que el mundo va en su acelere, tratando de llegar a veces deprisa a muchos de los lugares, a veces sin un sentido de la vida, también nosotros con la armadura de la fe podemos llegar a darle sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que decimos. La invitación es a que nos podamos colocar la armadura de la fe. Recuerda, la justicia, la verdad, la palabra de Dios y la fe acompañarán nuestro caminar para que en el acelere de la vida también podamos detenernos y contemplar a aquel que hace nuevas todas las cosas y que nos invita a caminar de su mano. Y como tarea de esta semana, tú y yo vivamos nuestra fe haciendo un pare, revisando nuestra vida y colocándonos la armadura para que podamos salir al combate del día a día de la mano de Dios, porque Él es nuestra defensa. Hasta la próxima. ¡Gracias!